Este lunes, 2 de agosto de 2021, esta es la información en Horacero.mx Veracruz tiene casi 5.400 casos activos de coronavirus. Entre los municipios de Veracruz, Jalapa, Córdoba, Coatzacoalcos y Poza Rica, acumulan casi 40.000 casos. Las escuelas veracruzanas que fueron saqueadas durante la pandemia de coronavirus, serán atendidas para el regreso a clases, programado para el 30 de agosto. La Secretaría de Educación dio a conocer que existe el reporte de 102 planteles que registraron robos. Liberan cientos de tortugas lora y verde en las playas de Santander, municipio de Alto Lucero. Presentaremos la historia del campamento tortuguero del lugar, que opera desde hace cuatro décadas para conservar la especie. La Comisión Nacional del Agua pronostica tormentas fuertes en las cuencas de los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá durante el martes y miércoles. Se esperan chubascos dispersos en las zonas montañosas desde la cuenca del Pánuco hasta el Jamapa Cotáxtla y en las zonas costeras. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx